¿Qué es el turismo en el turismo en México? Con estas cifras, México continúa en el top 10 del ranking de la Organización Mundial de Turismo. La ocupación hotelera lleva más de 24 semanas de crecimiento consecutivo en el acumulado de los cuartos ocupados promedio y se encuentra hoy arriba de las cifras del 2008, que fueron el año récord para el turismo de México. En cuanto a llegada de visitantes internacionales por vía aérea, se ha tenido un crecimiento durante 8 meses consecutivos. El Acuerdo Nacional por el Turismo, firmado en 2011, ha sido replicado en 26 estados de la República a la fecha y se tiene un avance del 60% en general y un 75% de avance en las acciones del gobierno federal. El Acuerdo Nacional es ya un referente a nivel mundial y países como España nos han pedido compartir esta experiencia. En el 2011, la inversión privada en infraestructura turística alcanzó la cantidad de 3.721 millones de dólares y la pública detonada fue de 3.600 millones de pesos. A lo largo de esta administración, la inversión privada en turismo ha alcanzado una cifra cercana a los 20 mil millones de dólares y la pública con más de 30 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 294% en relación con el sexenio anterior. Se fortaleció al mismo tiempo la estrategia de diversificación de producto. Para volver a México un destino más competitivo, se lanzó el programa Mundo Maya, que involucra a cinco estados del sureste del país con el propósito de incrementar la llegada de turistas. Bajo el liderazgo de México, por primera vez en América Latina, se definió una ruta maestra, la ruta maya, que involucra y beneficia a cinco países. Se lanzaron también 18 rutas gastronómicas, que incluyen más de 1.500 platillos y bebidas. Involucra 25 etnias, 14 sitios patrimonio de la UNESCO y las 32 entidades federativas, por lo cual se obtuvo un reconocimiento por parte de la Academia Americana de Ciencias en la Hospitalidad. Se fortaleció el programa Pueblos Mágicos, llegando a un total de 57 pueblos y beneficiando a más de un millón de mexicanos. Se celebró la segunda edición de la Feria Mundial de Turismo Cultural en Morelia, la cual contó con compradores de más de 20 países. Asimismo, México fue sede por primera vez de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a la que asistieron representantes de más de 50 países de todos los continentes. Se realizó la primera edición itinerante de nuestro Tianguis Turístico México, teniendo como sede a dos estados de la República, Jalisco y Nayarit. Fue un ejemplo del gran trabajo en equipo. Ha sido el Tianguis más exitoso en la historia de nuestro país y se concretaron más de 32 mil citas de negocios. Cifra récord, participaron más de 30 países y más de 7 mil 500 asistentes. El número de compradores fue 50% superior a la edición anterior. En materia de promoción, se realizaron intensas campañas para impulsar el turismo nacional e internacional. Se realizó el programa México, el Royal Tour, con la participación del presidente Felipe Calderón, como muestra de la importancia de esta actividad económica para el país. Y hasta la fecha ha sido visto por más de 200 millones de personas en el mundo. A nivel nacional, se lanzó la campaña México se siente. Y a nivel internacional, la campaña México The Place You Thought You Knew ha sido premiada con el Magellan de Oro de Travel Weekly por segundo año consecutivo. Asimismo, en Europa, lanzamos la campaña México Today con un gran éxito. Se realizaron también campañas de relaciones públicas con medios internacionales y testimoniales de dueños de empresas globales, entre otros, para mejorar la imagen de México en el exterior, en la cual hemos dado más de 600 entrevistas y generado más de 6 mil 500 millones de impactos. Logramos posicionar al turismo en la agenda internacional, al participar y ser sede de las reuniones más importantes de turismo a nivel mundial. En el marco de la presidencia de México del G20, la Secretaría de Turismo organizó la cuarta reunión ministerial de turismo T20, bajo el tema Turismo, una alternativa para la generación de empleos, el cual contó con la máxima participación en la historia, con la asistencia de todos los países del G20 más 7 países invitados. También se celebró con gran éxito la primera cumbre regional del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que reunió a más de 500 líderes de la industria turística. Nuestro país logró por primera vez que la industria de los viajes y el turismo fuera considerada e incluida en la declaratoria final de los líderes del G20. México también ganó la sede de la sesión 94 del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, que agrupa a 32 países, la cual se llevará a cabo en octubre de este año en Campeche. En cuanto a mecanismos de cooperación internacional, se firmaron 12 memorándum de entendimiento con los países. México hoy es líder en todas las agendas de turismo a nivel internacional. Tenemos por primera vez un asiento en el Consejo de Aviación, Viajes y Turismo del World Economic Forum, el WEB. También obtuvimos un asiento en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo y hoy lideramos la agenda de turismo para APEC. En sustentabilidad, Huatulco fue el primer destino a nivel mundial en certificarse por AirCheck. Asimismo, el nuevo CIPLA y Espíritu en Sinaloa está basado en criterios sustentables y se suscribieron también convenios de colaboración con AirCheck y Rainforest Alliance para el sector. Finalmente, en 2011, se firmó el Código de Conducta Nacional para la protección de las niñas, los niños y adolescentes en el sector de los viajes y turismo. Por primera vez, la industria turística de nuestro país cuenta con un instrumento de autorregulación para erradicar la trata de personas. A pesar de todas las diferentes adversidades, como la peor crisis financiera y económica de la que se tenga registro, la influenza y el reto que vive México en materia de seguridad, la administración del presidente Calderón pasará a la historia por lograr los más altos niveles en captación de turistas nacionales e internacionales, por la inversión sin precedente que se ha tenido en el sector y también por el apoyo ofrecido en la historia a esta importante actividad por el gobierno federal. México hoy es un ejemplo mundial por su política pública en materia de turismo.